¡Hey, hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! Bueno, chicos, hoy estaré reaccionando, así como vieron en el título, a Jero Freysas. La verdad que sé que es un tiktokero, youtuber también. Me ha tocado ver varios videos de él donde me han causado mucha gracia por la manera de cómo se expresa, cómo hace los movimientos. Creo que él y su esposa son unos cracks. Además, creo que le va al Monterrey de México. Eso está muy cool. Y voy a ver una compilación de sus videos. No he visto muchos. Solamente mire ese, el de Monterrey. Y creo que se fue al Mundial de Clubes. Creo que es los únicos, pero quiero ver qué más trae, qué más comedia hace. A mí me encanta. Espero que ustedes también lo apoyen bastante. Suscriban a su canal de él y, pues, nada. Vamos a comenzar con esto y venga. Lo voy a poner aquí abajo para poderlo disfrutar las caras, que eso es lo importante. Pizza, ok. No compro más en este lugar. ¿Eh? No vengo más a esta pizzería. ¿Pero por qué? Te tratan como el culo. ¿Quién? El encargado. Me pone mal humor. Le puse aceituna negra. Le dije aceitunas verdes. ¿Entendés? Por ahí el pibe tuvo un mal día hoy. Siempre tiene mal día. Por ahí es solo con su gato, gordo, en un monoambiente. A ver, a mí ni aceitunas negras, ni verdes, ni moradas, ni ninguna de esas. Se los digo en serio. No me gustan las aceitunas. Me chupa un huevo su gato, me chupa un huevo su monoambiente. Trata bien a tus clientes. Bueno, vamos a comer acá. Es que se la quiero devolver. No se la vas a devolver, pero yo me estoy muerta de hambre. Uy, faina. Me rompe las pelotas. Y aparte está buena. No sé si es... La masa, el queso o la salsita de tomate. La mejor pizza de Buenos Aires. Sin ninguna duda. Comería esto todos los días. Pero te da bronca. Yo entré y le dije, ¿qué haces Alberto? Yerner. Y el chabón, cara de culo así. Nada. Vengo todos los días, ya me conoce. Son años. Sí. De ser cliente. Y el chabón, ¿qué vas a llevar? Le digo, ¿qué me recomendás hoy? Pizza con panada, me dice. Quiero que me trate bien, que me sonría. Soy su cliente. Porque tengas una pizza de la puta madre, me vas a tratar mal. Y el lugar lleno de gente. A la gente, evidentemente, no le importa el maltrato. Pero si tenés un buen producto, igual tenés que tratar bien a la gente. Porque si no, me voy a la pizzería de la esquina. No, la de la esquina es un asco. Pero el tipo es un buen tipo. Me sonríe. Pero es un asco. Ese es el dilema. Esto es una delicia. Te da bronca, ¿viste? No te pido que cuando llegue me des un abrazo. No. No te pido que me preguntes cómo están mis hijos. Obvio. No te pido que me regales una poción de pizza. No. 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 No, no te pido que me dones un riñón. Bueno, ya. La verdad que el pibe haciendo pizza es. ¿Tanto así? Es una locura. Una vez le dije. ¿Cuál es tu secreto? Eh. La cara de culo que me puso. Oh, Dios. ¿Qué vas a pedir? Tu frase es, ¿qué vas a pedir? ¿Qué vas a llevar? Y son 500 pesos. Sí. Cuando le pedís un ticket. ¿Cómo te atreves? Olvídate. No me animo. Me salió 400, me salió. Le pago con 500. ¿Eh? ¿No tenés más chico, me dice? Más chico, Alberto. Me sale 400. Te estés pagando con una visita de 500. ¿Qué crees que te pagás justo? Si vos me tratabas bien, Alberto. Capaz te pago justo. Claro. Te pagás justo, igual. No hay que tragarse la pizza. Entonces no hay que ir más, mi amor. Nosotros tenemos que educar. Por unos meses, comemos una pizza más chota. Bien pedo. Es como con los políticos. No importa si afana. Si yo, si a mí me va bien, es igual. ¿Te parece que es igual? Es bastante parecido. Este pibe le hace mal a la sociedad. No me dice chau, me da la pizza y yo le digo, chau Alberto, gracias por todo. Siguiente. Mal educada, suma la boca. Pero no me saques la pizza. No me hagas comer la pizza de la esquina, que es una porquería. Hay que educarlo. Si quieres andar con par de vos, una porción. Yo no te comparto. Yo no voy a comer más pizza. Yo soy un salame, sorry. ¿Así vas a educar a nuestros hijos? ¿Los vas a educar así? No sé qué le pone el chabón. No sé si es que el chabón tiene tanta mala onda que la masa con bronca. Me saca, me saca. ¿Qué te saca? Porque el hambre no te sacó. ¿Ya está? ¿No quedo nada? Sí, no quedo nada, como lo somos todos. Voy a comprar otra. Enhorabuena. ¿Querés que compre más? Sí. ¿Una chiquita? Sí. ¿Fugaceta? Sí. Y Faina. Faina. Jajaja, güevo. ¿Cómo va a decir que Messi es caro? A ver. Vamos. Oye, qué bueno toda esta ropa que estás donando. ¿Viste? Un montón. Sí. Escuché una cosa. ¿La del Barça? ¿Dónde está la camiseta en Barcelona? Y acá está el short del Barcelona. ¿Y el buzo? La cara, la cara. ¿Por qué tienes todas las cosas del Barcelona? Messi, va a ver lo que vales. Ay, güey, me mata, güey. ¿Qué no me mata? ¿Qué, mi amor? Estoy enojado con el Barcelona. Estoy desilusionado. Estoy... ¿Se acabó? Sí, lloró el güey. De que yo te conozco. De Argentina, del Rojo y del Barcelona. De Messi. ¿Y del Barcelona? O sea, no. No sientes lo mismo por el Barcelona. Como que antes. Exactamente. Que antes que qué. A ver, ¿qué habrá pasado con todos los que le iban al Barça? Por, obviamente, Messi. Mucho argentino era barcelonista por Messi. No vamos a decir que no. Todos creemos que Messi se retiraba en el Barcelona. Ahí se quedaba toda su vida. Ya, además, no se ve nada. Ahora que se fue al París, ¿qué fue lo que... ¿Qué habrá pasado con esos barcelonistas de corazón? ¿Se habrá brincado al París? Porque les voy a decir una cosa. Y pasó. Yo jugaba mucho en línea FIFA. Entonces, antes, siempre cuando jugaba en línea me tocaba contra el Barcelona o el Madrid. Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid. Porque hay muchos barcelonistas, muchos madridistas. Ok. Ahora, qué casualidad que cada que jugaba en línea me toca. O contra un... A uno que tenía el París o Madrid. París, Madrid. O sea, sí perdió mucho el Barça al haber dejado ir a Messi. Pero creo que también la gente dejó de ir al Barcelona. O sea, sí le iban muchos más que por la camisa por Messi. Que antes, cuando estaba todo bien, cuando lo trataba bien a Messi. Yo lo amaba. Ahora no me sale quererlo a Barcelona. No me sale quererlo más. Porque lo tratan como el orto a Messi. No me sale quererlo. Yo no puedo amar a alguien que trata mal a alguien que yo amo. ¿Entendés? Ni yo entendí. ¿Cómo? ¿Se entiende o no? Siempre, siempre del Barcelona me gustó lo bien que lo trataban a Messi. Como que lo mimaban después de ser criticado en Argentina. ¿Viste? En Barcelona como lo abrazaban. Y le decían, tranquilo, Leonel. Acá estamos nosotros. Los catalanes. Para abrazarte y para decirte que eres el mejor. Y ahora no está pasando más eso. Ahora, los catalanes también lo critican ellos. ¿Qué mierda les pasa, boludo? Con todo lo que les hizo ganar, lo van a criticar. No son los catalanes. Son los dirigentes de Barcelona. Porque la gente lo ama. Bueno, pero ¿qué es lo que le dicen ahora? Tanto que estás tan enojado. ¿Qué es caro? Igual no debe ser caro, Messi. No, es obvio. ¿Qué es caro? Sí, sí, es el mejor del mundo. ¿Cómo no va a ser caro el mejor del mundo? Obvio. ¿Cómo vas a cuestionar lo que vale Messi si es Messi? ¿Cómo vas a cuestionar lo que vale Messi si es Messi, papá? ¿Qué calma? ¿Vos querés tener el mejor del mundo toda su carrera deportiva en tu equipo? Pero entonces que claramente que te va a salir así de caro. Ya no aguanta la cura ella. ¿Cómo vas a salir así de caro? Pero es que es absurdo que digan que Messi es caro. Todos lo quieren a Messi, estúpidos. ¿Cómo verga van a decir que Messi es caro? Ya se puso bien intenso. Claro que es caro. Porque es el mejor del puto mundo. ¿Cómo van a cuestionar lo que vale Messi, estúpidos? Las cosas buenas son caras. La Thermomix también es cara. Pero te hace todo la Thermomix. Te va a hacer la cera, te va a hacer la merienda, te va a hacer el desayuno, te va a hacer la sopa, te va a hacer la pasta, te va a hacer el yogur. Todo te va a hacer la Thermomix. Y nadie se queja de que la Thermomix es cara. No hay una puta persona en este mundo que te diga, uy, la Thermomix es cara. No, la gente no se queja, porque la Thermomix vale eso, porque está espectacular. Y parece una puta publicidad de Thermomix y no es una publicidad de Thermomix. Es una publicidad excelente. La Thermomix es cara, porque te hace todo. Messi es caro, porque te gana todo. Sí, sí. Está gritando, cálmate. Pero todos aman ese aparato de mierda, es un robón que te hace todo. Messi es un robón. Es un robón que te hace todo, te gana todo, 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 todo. ¿Cómo te vas a quejar de que a Thermomix es cara o estúpido? ¿Cómo te vas a quejar? Nadie se queja de que a Thermomix es cara. La gente la disfruta, la disfruta, disfruta de que a Thermomix es cara. Se está escopiendo un chico. No puedes estar todo el tiempo defendiendo a Messi. Es que sos el defensor oficial de Messi. Capaz que sí. Capaz vine a este mundo para defendir a Messi. Esa es mi ley de vida. Bueno. Capaz son así. Para pasar tus días defendiendo a Messi. Sos como Sancho Panza de Messi. Sí. La panza no te falta. Oh. Sos como Sancho Panza de Messi. ¿De verdad? No, no te lo dije para que digas que es verdad. Te estoy diciendo para que te des cuenta que es una taradez lo que estás diciendo. Soy Sancho. Yo soy Sancho. ¿Cómo es la canción? Me hubiera gustado sermiso. Muy buena, Jero. Si no puedo serlo, al menos puedo ser su Sancho. Su caballero más leal. ¿Qué pasa si me estás diciendo esto? Su caballero más leal. Después hablamos que me estoy yendo a morfar con José. Crisis en la pareja. Vamos a aprovechar y cierre toda la mierda, ¿viste? Vamos a meter una cita. Abrazo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes la de Tigre? ¿Sí es la de Monterrey? Dale. ¿Qué se hizo, mi amor? No te gusta. ¿Qué estás jodiendo? Una camiseta de fútbol. Sí, sí, me doy cuenta. Y bueno. ¿Por qué te pusiste eso? Me imaginé que vos ibas a venir vestido con camiseta de fútbol. Dije, me pongo una camiseta de fútbol. Combinamos. Me pareció que te iba a gustar. Está bueno. Ah, bueno. No, el gesto. Ah. El... Pero... ¿Esa la de Monterrey? Sí, esa no iba. La de Tigres. No, Tigres. ¿Por qué, carajo, tenés una camiseta de Tigres? Porque me la mandaron. ¿Quién te la mandaron? Tigres. ¿Qué te escribe el club? Y me dicen, ¿te queremos mandar una camiseta? ¿Y vos dijiste que sí? ¿Qué les voy a decir? Que no. ¿Que no? Disculpen, amigos de Tigres. No puedo aceptar este obsequio. Yo soy hincha de desrasados. Es que yo no soy hincha de desrasados. ¿Cómo no sos hincha de desrasados? No, vos sos hincha de desrasados. Todos somos hincha de desrasados. Yo no soy hincha de desrasados. La familia. No, no, no. Que vos seas desrasados no quiere decir que la familia... Vos no podés determinar el equipo de fútbol de toda la familia. No. Yo no determino nada. Sí, porque vos sos del rojo, todos somos del rojo. Porque vos sos del Barcelona, todos de Barcelona. Vos defendés a Messi, todos defendemos a Messi. Pará. Yo no quiero ser desrasados. No estoy para joder, morí. ¿De verdad vos pensás que sos el centro del mundo? ¿Pero vos sabés que Tigres es el archirrival de desrasados? Sí. ¿Y no te importa nada? No, me parece un detalle. Me parece que casi que le da un poco de picante a nuestra vida. ¿Te compraron una camiseta de mierda? Dos. Ah, y mirá lo que me mandan. Pará a los chicos. No, váme peluche. ¿Puedo conocer a los chicos de Tigres? Sí, no veo por qué no. Los chicos no van a tener esto. ¿Por qué? Porque no lo van a tener. Es algo que le puedas sacar la camiseta. No le saques la camiseta. Lo vas a romper. Vas a romper el tigre. Montorrey, mi amor. Sí, Montorrey. Montorrey, Montorrey. Ra, ra, ra. El señor Barriga. No me gusta, señor Barriga. ¿Cómo no te gusta el señor Barriga? No, me gustaba. Un garca iba ahí. ¿Un garca? Lleno de plata. Iba a tener más plata, que no tenían plata. Pero iba a cobrar la renta. Sí, iba a cobrarle la renta a don Ramón, que no tenía un mango. Yo lo banco a don Ramón. Pero, ¿por qué no trabajaba? La casa de la casa de la casa de don Ramón. 14 meses de renta. La mejor discusión del mundo, güey. Estás peleando porque... No te pinta hasta la televisión porque don Ramón sí lo perdonaba porque 14 meses de renta no le cobró. Es la mejor pelea del mundo, güey. 14 meses de renta debía don Ramón. ¿Pero decís que el señor Barriga es garca? Era divina el señor Barriga. No me gustaba el señor Barriga. Yo lo banco a don Ramón. Don Ramón no era de tigres, ¿eh? Don Ramón era del Lecaxa. Sí. ¿Es del Lecaxa? Bueno, Lecaxa no me ha mandado camisetas y gorras y muñecos para mis hijos. Me mando tigres. Yo ahora soy de tigres. No había ningún personaje de tigres en el show. La bruja del 71. ¿Sí? Eso no me acuerdo. Mentira. ¿Qué te lo coge? ¿De esos desrasados y de repente te mandan una camiseta de tigres y te hace de tigres? Es que yo no soy de rayados. Mañana te mandan una camiseta de racing y te hace de racing. No. La semana que viene te mandan una camiseta de Real Madrid y te hace de Real Madrid. ¿Cómo es el Real Madrid? Pero, ¿cómo es? ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! No hay ni una canción que sea así de tigres. No tengo que aprender canciones. No tenés ni idea de nada de tigres. Me encanta. Me encanta la salida con vos. Los dos vestidos de fútbol. Me parece hasta afrodisíaco. Sí, sí, sí. El abrazo, camiseta, camiseta. El sueño es todo hombre. Uf. ¿Y hagámoslo? No, no te voy a abrazar a vos con esa camiseta. ¿Por qué? Me pegues vos. Vale, gorda. Ya está, ya fue la joda. Listo. Ya está. No cambiaste, dale. Te voy a cambiar. Dale, gorda, no jodas. ¿Cómo voy a cambiar? Yo soy de tigres. Dale, mi amor. Yo soy de tigres. Es un sentimiento. Es así la canción. Mira, mira, Pérez. ¿Quieres poner una canción popular que todos, todos los hinchas usamos de... Nomás ponle... Vamos, 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 tigres para ganar. Que todos los equipos le pueden poner esa tonada. Vamos, 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 rayados para ganar. Vamos, 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 chivas para ganar. O sea, no ocupa. Todos los equipos, casi todos los clubes utilizan esa porra. Nada más ponle tigres y ya. Parar. Olé, olé, olé. Olé, 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 olá. ¿Esto va a perjudicar nuestra relación? ¿Qué hacemos el sábado en el clásico? Cada uno hincha por su equipo. ¿Y nos recargamos peleando? No, hago un poquito de picante. Ya me conocés, gorda. Un poquito de picante. Pero vos sabés cómo soy yo. Si hay gol de tigres, ¿vas a gritar el gol? Y sí, voy a gritar el gol. Si hay gol de rayados, ¿vos vas a gritar el gol? Obvio. Y bueno. No va a haber gol de tigres. Capaz no hay de rayados. ¿Vas a apostar quién gana? ¿Eso es una apuesta? La neta, se va a hacer muy bonito, güey. Que hagan esto. Que realmente apreciemos el fútbol. No como cuál es el fútbol mejor, sino apreciarlo. No sé si mirarán los partidos o no de tigres o rayados. Pero aún así es muy, muy, muy bonito, güey. A mí me encanta eso. O sea, es lo máximo. Homenaje al Diego. ¿Pensabas cuando terminás? Estoy nervioso. ¿Te querés quedar? ¿Eh? ¿Te querés quedar a verme? No, gordo. Tengo asado con las chicas. Y vamos después al asado juntos. No estás invitado al asado. ¿Te vas a perder el homenaje al Diego? Mejor. Ya, hasta acá estoy con los homenajes al Diego. ¿Cuántos homenajes le vamos a hacer? Voy a ver si al médico para que te saque el bloque de hielo que tenés incrustado en el corazón. ¿Sabías eso? No, no. ¿Te querés que me cambie? ¿No te podés cambiar? ¿En el vestuario? Y creo que veas el homenaje. O sea, que no lo vas a ver. Ay, gordito, dale, me amó. Dale, me están preguntando dónde estoy, gordo. ¿La pelota no se mancha? Te quedo como mucho espacio acá abajo, ¿no? No quise cargarla tanto. Dije, algo sencillo. Sí. Pero sí, está muy blanco acá, ¿no? Por ahí me podías hacer un poquito más acá. ¿Escribís algo más? Dale, gordo, me tengo que ir. Dale, es importante, es un segundo. ¿Qué, trajito marcador? Sí. Bueno, dale, ¿qué pongo? ¿Alguna otra frase del Diego? ¿Otra frase? ¿Me cortaron las piernas? Ponle. O puedes poner la de... Ah, 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 ah el año que nació diego infinito por mí atrás también si no bueno pensé que vos también estás en homenaje al dios pero yo no quiero hacer un homenaje a dios y seguro de 1960 no sé cómo no y quedamos más chiquito a un lado y bueno si no listo me puedo ir quedó linda bueno qué bueno gracias me arruinaste para hacer esto a todos esta remera usaste cuando vas a mostrar esto aparte y en el festejo y festejo de gol yo tengo que hacer un gol primero para eso y si y van a hacer un gol no es importante yo creo que digo me va a iluminar esa pregunta siempre me la he hecho yo güey porque siempre jugadores de fútbol que llegan y la pinche y meten gol y celebran y se levantan la el jersey y abajo traen un mensaje digo güey cuántos partidos traes puesta esa madre para poder celebrar así güey porque nadie te asegura que si llevas una playera abajo puesta vas a meter gol justamente ese día nadie lo asegura así que debe de llevarla varios días por hacer un gol el diablo te va a iluminar no muestro esta primero es el homenaje más largo de la historia qué haces con la camiseta independiente tiene que ver no entiendo no entiendo la de la suerte y para jugar bueno si lo haces lo voy a hacer al gol bueno quiero que repites conmigo lo voy a hacer al gol no lo voy a hacer yo me saco la camiseta de mi abuela marta si el primer homenaje la del rojo tiene que ver el rojo porque el libro en el rojo de boca era después jugó en boca y simpatiza por boca y después sorprendo no se la espera nadie y ahí hago al cielo te vas a cagar de calor tres camisetas 30 grados en afuera maragona jugó un mundial con el tobillo roto yo no puedo tener un poquito de calor no hay que exagerar decir que jugó con un tobillo roto no mames no no mames no 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 quiero decir que no no mames no es muy difícil güey o sea con un dolor de un tobillo roto cualquier dedo todavía un dedo roto a lo mejor no sé pero no no puedes jugar así por por mucho que hagas el fútbol el dolor es insoportable menos que te puedas una buena dopada quizás no siendo el diego a lo mejor yo estoy llegando a retardo y dale gracias de nada que te divierta ok después del partido no celebró no metió gol y aparte se descoloró el sudor y los defensores como homenajeamos los delanteros todos pudieron homenajear al diego y claro obviamente dos goles cada delantero dos eso homenajearon una cosa preparada la camiseta todo lindo somos el patito feo del fútbol los defensores no 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 yo hasta si lo voy a defender a los defensores si eres defensa si eres defensa te voy a decir que mi respeto yo traté de jugar defensa o sea cuando a veces que ocupaban porque no llegaba uno y a veces me ofrecía yo de defensa es un labor muy cabrón es un labor muy cabrón no dejar que pase el delantero y a veces todo cada entero que es muy cabrón para jugar así que yo creo que mi respeto delantero si cierto mete gol y se la celebran y hacen la fiesta y todo lo que tú quieras pero el defensa tiene mucho mucho mérito una cosa preparada camiseta todo lindo y los defensores como homenajeamos somos el patito feo del fútbol los defensores siempre discriminado y aparte me tuve que bancar al galgo puteándome porque yo me iba al ataque volvés volvés quiero volvés quiero hacer un gol para homenajear a maradona pelotudo sabes que vos querés hacer un gol para homenajear a maradona él piensa que estás fuera de tu posición y te dice que volvás a tu posición no está tan mal a qué piensa le haga algo que vos estás ahí arriba haciendo goles haciendo tu homenaje todo el mundo te aplaude estás ahí paradito esperando que te llegue la pelota yo estoy abajo como un pelotudo defendiendo todo el tiempo por qué no puedo jugar de 9 yo no te da no me probaron nunca de 9 yo también tengo derecho a homenajear a maradona yo también tengo derecho a homenajear a maradona pero vos le dijiste quiero ir a hacer un gol para homenajear a maradona quería que defendamos el resultado porque íbamos ganando 4-3 ahí nos empataron cuando yo me fui y entonces al cueste te fuiste de tu lugar me echaron como que te echaron jaja la puerta roja por qué te echaron por el diego te cague de calor aparte ay el olor mi amor dale es necesario que te salgan las terremeras y entonces le rompí el tobillo a uno como que le rompiste el tobillo a uno lo vengué al diego jajajajaja de cuando le rompieron el tobillo no le vas a romper el tobillo a un pibe oíste como le rompieron el tobillo a maradona pero que tiene que ver como le rompieron el tobillo a maradona con que vos le rompas el tobillo a un pibe en un torneo a matar no se si le rompí eh joder que hice pero yo lo quería homenajear pero romperle el tobillo a un pibe no era manera le pediste disculpas por lo menos no no ahí me saque la camiseta le festejaste la rotura del tobillo al pibe le tenia que hacer mi homenaje jajajaja le tenia que esperar a hacer cosas terribles bueno pero fue parte del homenaje el pibe también si el dia de mañana uno de tus hijos hace una cosa asi que le decis yo me equivoque y pague se cago en roja la pelota no se mancha la pelota no se mancha la pelota no se mancha bien